No te digas toma decisiones, acaba y tómalas rápido. Son decisiones que le va a costar a la iglesia que tú pastoreas. Evangelista, son decisiones que le va a costar al ministerio que Dios te ha dado que no es tuyo. Porque tengo que decirte que la unción esa no es tuya, es de Dios. El aceite que tú tienes no es tuyo, este es Dios. El respaldo, no es de hombre. Quiero que siempre que te lo da Dios. Aquí hay que obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Por eso que hay hombres que empezaron en creer el espíritu y han terminado en la parte. Entonces es que viene el ministerio. Usted ha escuchado a la gente, el ministerio del Abba. Usted sabe lo que es el ministerio del Abba. Que hay gente que dice, cuando Dios me usaba, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, cuando yo echaba fuera a los remunios, cuando yo cenaba a los enfermos. Oiga, las abbas son para ser azotados. Alábalos y pere, aquí no podemos vivir del pasado. Aquí tenemos que vivir del presente. Alábalos como está tu lámpara. ¿Dónde esté la sexta? ¿Dónde es Dios? ¿Cuántos pueden alabar a la papá ahora? Levanta tus manos y alábalos. ¿Sabe qué? Alábalos. El Espíritu Santo. Alábalos y pere. Anda buscando a hombres. Alábalos, el Espíritu Santo anda buscando a mujeres. Ahora hay una opción especial. Hoy Samuel no está. Ya Samuel no está. Pero el mismo aceite con el que enviaron a ungir. Aquel hijo de Isaí. Es con el mismo aceite que Dios llama para ungir. A mucha gente. De grado que vio. De grado que vio. Gente que vio. Separada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!